Muchachos, ¿cómo están? Hablemos de frecuencia de contenido y es que la mayoría de veces me preguntan ¿cada cuándo debería de hacer contenido? Yo quiero que tú sepas que en Facebook una de las variables más importantes es la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Bueno, es cuando tú haces Reels, haces en vivos, haces posts, colocas una foto tuya, todo eso hace volumen en tu contenido. Y yo sé que no es fácil hacer el contenido muchachos, pero la frecuencia de contenido es súper importante aquí en Facebook sobre todo. Quiero explicarte más o menos cómo se hace la estrategia de contenido para páginas de Facebook que apenas están creciendo. O sea, si tú crees que tu página está medio estancada, dices híjoles, cada vez que yo subo algo la gente no me ve mucho, bueno, tranquilo, porque la frecuencia de contenido en las páginas de Facebook es muy particular, funciona completamente diferente a las de Facebook o a las de TikTok. Porque acuérdate, TikTok tiene un algoritmo muy permisivo por ahora, Junior, porque de aquí a poco les van a cerrar y tú vas a ver cómo se va a poner la cosa. Entonces, venimos aquí en el carro, muchachos, aquí viene Marce. ¡Hola! Aquí viene, por eso ahorita nos tocan los saltos y mejor, porque así nos tardamos más para llegar al destino y poder chismear más, muchachos. Pero bueno, entonces TikTok tiene un algoritmo muy permisivo, lo cual hace que cuando tú pones un contenido, ¡pum!, eso se va. Pero Facebook no es así. De hecho, Instagram menos, pero en Instagram se puede hacer comunidades más fieles. Y en Facebook muchas veces tu comunidad te prefiere por el tipo de contenido, porque simplemente la plataforma les gusta. Entonces, si tú quieres hacer una buena frecuencia, no dejes de hacer contenido por lo menos cuatro veces a la semana en Facebook. Es súper importante que tú le vayas dando esa continuidad y sobre todo variedad. Tú te tienes que acordar de una cosa, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Se trata de entretener. Ve al punto, da buenos contenidos, cosas que las personas puedan resolver problemas, que si tú haces maquillaje... ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi, muchachos! ¡Casi nos damos! Y yo hasta bajé el teléfono. Bueno, este live va a quedar... ¡En la cara de Marce! O sea, casi nos pegan, muchachos. Ahora sí que el corazón se me paró. ¡Dios mío! ¡En la cara de Marce! ¡Que se pare el corazón, pero no el contenido! Muchachos, o sea, se me cayó de verdad. Y es que fue la gente de aquí, de las de aquí en frente, que se metieron súper feo. Pero bueno, esto se me olvidó que les estaba diciendo, muchachos. ¡Ah! De contenido, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Dice que se necesita para monetizar en Facebook. Mar, ahorita lo que te está pidiendo Facebook mínimo es tener los 10.000 seguidores. A algunas personas les sale que solamente con 5.000 seguidores y ya pueden monetizar. Pero esto lo tienes que revisar desde tu Meta Business Suite. Del lado izquierdo vas a ver dónde dice monetización. Dale click ahí, Mar, y listo. Con eso vas a saber cuánto atleta está pidiendo el sistema. Ahora, lo que queríamos hablar. Marce ha empezado con sus cuentas de redes. ¿Ni amor? Sí, muchachos, y no es fácil. No es fácil porque tú eras nuevo completamente en esto, ¿cierto? Sí. Y además de ser nuevo, yo no tenía la experiencia, no tenía el desarrollo en la cámara. Y sí, es muy difícil cuando uno tiene que, o sea, arrancar de nada porque quiere empezar a hacer tu propia marca personal, tu propio negocio. Y lo que yo he aprendido con Jazz, y ven ahí sus masterclass, el contenido que ella misma lo puesta y lo que nosotros estamos, lo que yo veo del club con las clases que ella lo pone ahí, es realmente el tema del video, la frecuencia. La frecuencia. Porque, por ejemplo, yo trabajo, tengo dos trabajos, yo trabajo en un hospital y tengo mi consultorio, y de verdad yo paso como 10 horas en la casa. Cierto. Dentro de esas 10 horas que yo estoy en la casa, ¿qué quiero hacer? Bañarme, abrazar mi Jazz. Y dormir. Y dormir. Pero no. Exacto, porque me tengo a ella diciendo, y el contenido, y eso, haz un reel, grábate saliendo del hospital. Sí. Porque no hay tiempo. Ajá. Y por más que le vamos una cuenta de, ¿cuántos meses, amor? Llevamos la cuenta ya tres meses, muchachos, ya llevamos 1,450 seguidores, es una cuenta completamente virgen, es nueva. No, 1,873. Ay, perdón. Perdóname, perdóname por esos 400 que andaba yo quitando. No, no, pero sí, es verdad. Y, bueno, tratando de hacerlo, hago en el carro, trato de, cualquier momento que yo tenga, es un momento que uno tiene que realmente producir algo, como ya has dicho, de valor. Traiendo, bueno, en mi caso, como yo hago muchas orientaciones relacionadas al área de la salud, traer orientaciones y hasta mismo los tips que yo doy a mis pacientes de vida diaria. Y son muchas veces contenidos cortos, pero como Jazz mismo les dice, el algoritmo va a leer eso y va a entender que usted tiene una interacción muy buena. Sí. Y ahí te va a poner para arriba. Y eso me pasa mucho, considerando la cantidad de material que yo también publico. Entonces, todo va de manito dada. Exacto, muchachos. Así que, con la experiencia que hemos tenido con Marce, se ha posificado un poquillo en la hoja y trae eso para yo poder terminar brigando. Entonces, con la experiencia que tenemos con Marce, muchachos, o sea, les juro que yo, todos los tips que yo les doy son los tips que nosotros hemos hecho con su cuenta. Y está muy nueva, pero no le hemos metido mano de otras cosas. Hemos hecho muchos Reels, porque tú sabes que ahorita los Reels son los que empujan a la cuenta de Instagram, pero también a la cuenta de Facebook. Y recuerda, cuando tú pones un Reel en Instagram y dices, ah, pero estaba el botoncito abajo de que se iba a compartir en Facebook. Exacto, solo lo comparten Facebook. No significa que lo hace post en Facebook. Simplemente lo comparten en el Explorer de Facebook y eso hace, muchachos, que otras personas puedan verlo, pero no significa que lo publicó en la parte tuya. Así que, muchachos, por favor, tienen que llevar sus Reels que hacen para Instagram. Tienen que colocarlos en Facebook, pero en el dashboard de los Reels. Son tantas cositas, muchachos, pero que ustedes de verdad tienen que tener cuidado. Dejenme ir aquí a los comentarios que estaba yo leyendo. Dice, rápidos, ¿cómo estás? Dice, te envío un mensaje a Facebook porque cuando busco mi página en un perfil, me aparece una foto y me dice que te dirigirá a la página anterior. Pero ya te envié mensajes, ¿cómo aparece? ¿Me ayudas? Claro que sí, voy a buscarte en los mensajes porque de verdad, muchachos, no es que yo no quiera contestarlos. Entonces, es que nos llegan un montón. Pero ahí vamos poco a poquito para poder ayudarlos porque, pues, obviamente para eso estamos. Marc dice, muchas gracias, me encantan tus outfits. Gracias también a Marc. Yo estoy con ropa de hospital. No, que os he gustado de mis outfits porque a Marc está falando que la gusta de mis outfits, los míos. No, a mí no me gusta. Yo te amo. Pero, muchachos, cuidemos la frecuencia de tus contenidos. Yo sé que no es fácil, créanmelo, créanmelo. Yo sé que no es fácil. ¿Ustedes creen que todo el día uno quiere hacer contenido? No. Pero la frecuencia en Facebook, en tus redes, es tan importante, muchachos, porque los otros están haciendo contenido y tú no te puedes quedar atrás. Si no haces los contenidos todos los días, por lo menos ponte en tu mente. Voy a lanzar tres contenidos esta semana que sean una bomba, que sean algo súper bueno, que la gente realmente les guste. Me voy a poner a escribir los diálogos, voy a editarlos bonito. A lo mejor solamente vas a poner tres, pero que valgan mucho la pena. Así que, muchachos, no desisten. Sigamos adelante. Recuerden que el club ya está abierto. Ahí tú tienes clases todas las semanas en vivo conmigo los miércoles. Hay mensualidad y hay anualidad. Si tú te suscribes por la anualidad, te regalamos. ¿Qué que vamos a dar para él, Samar? Dos meses gratis, Junior. Dos meses gratis les damos. Así es que, bueno, muchachos, les mando un beso. Les voy a dejar el link aquí arribita por si se deciden a entrar a la membresía del club. Pero si no, de todas maneras, saben que nosotros vamos a darles completamente gratuito. Siempre, siempre, por aquí, muchos, muchos tips. Dice por acá, dice, yo estoy elevando a mis seguidores. Me alegro mucho, 23.500. No pares, no pares. Sobre todo, flaco, ponte a hacer reels. En Facebook, porque si ahorita tu página está subiendo y está en un buen momento, es hora de poner reels. Entonces, ponte las pilas, haz buenos reels y que no duren más de 12 segundos en Facebook, ¿ok? Ponte muy creativo, no sé a qué te dediques, pero ponte muy creativo y hazlo ahí. Porque si la página está creciendo, el algoritmo te tiene de consentido. Así que aprovechalo, porque eso no se ve mucho. Dice Mark, un tip o consejo para obtener los mil suscriptores. ¿Los suscriptores en dónde, mi flaca? ¿En Facebook o en YouTube? Si es en YouTube, tienes que tener muy buenos contenidos, uno por semana. Y si es en Facebook, tienes que tener buen contenido en contenido vertical. Así, hacer varios lives, hacer varios reels y con eso llegas porque llegas. Les mando un beso enorme. Ya llegamos a nuestra cita. Así que, amor, para chao. Chao, pescado. Los queremos un montón, muchachos. Un abrazo.